Domingo 23 de octubre, gran baile de compraderminar por nuestro sexto aniversario de Corporación Cajel Insuperables, en la instancia de Montsefú, desde las dos de la tarde, llega La gran orquesta internacional de Cristian Domínguez, junto a ellos Los alegres, alegres de Bamba Marca Feliz aniversario, Corporación Cajel Insuperables, domingo 23 de octubre, desde las dos de la tarde, en la instancia de Montsefú, ¡te esperamos!